mire como como se contagió el gato con los perritos el mismo estilo de ellos tienen él ya se hizo gato perrito porque ellos duermen así bien tranquilos bien relax la pasan al suave 1 2 3 4 hace falta van a negar la solitaria andar por otros lados pero aquí les voy a enseñar todo el perrito este de el cuartito privado miren ahí está el osito y por aquí tenemos a la luna que no puede despejarse de mi lado le gusta estar donde yo estoy la luna me siente más protegida pero este perrito chulito bonito de precioso le gusta estar allí a él solito y le gusta ya se levantó un corazón ya se levantó mi niño vaya a desayunar o va a querer almuerzo ya miren qué bonito vaya señor gato ahí está pásenla bonito entonces vaya este es el vidrito que les traigo para que vean cómo se relaja pero la novedad es el gato el gato es la novedad que me llama la atención que ya él quiere agarrar agarrar su relax igual que los perritos bueno nos vemos en la próxima